Después de haber empezado renegando en las clasificaciones, tuve un problema de freno, se me quedó pegado un freno delantero izquierdo y bueno, no pude en la segunda clasificación girar. Di una vuelta y me metí a boxes y bueno, nos sirvió la clasificación primera, que estaba tercero, y bueno, bajaron un poco más los tiempos los otros y largué cuarto en la final. Esta nueva experiencia, yo contaba recién en la radio, sobre el tema de que no hay mucho tiempo para acomodar algo, se te pegó el freno, no hay mucho tiempo en hora, digamos. Sí, sí, realmente sí, el Capicor es todo el domingo, haces las pruebas, clasificaciones y la final todo el mismo día, sí, no te da mucho tiempo, pero bueno, no estuvo feo la experiencia con el Capicor, la verdad que nos atendieron muy bien. Y bueno, largamos la final en la cuarta fila, ya en la largada, ya en la horquilla ya estaba segundo, y bueno, y así fue toda la carrera, en un momento lo pude pasar al Dante Cravero en la recta, porque él tuvo una rateadita en el motor, pero después agarró de vuelta y en la siguiente vuelta en la recta me volvió a pasar, y bueno, y así fue toda la carrera, muy peleada con el Dante, que la verdad que es una tranquilidad correr con un Cravero, porque es un señor en la pista. No tenía más en la recta, me decía, el auto ya no tenía más. No, no, la recta no, me perjudica la recta de Río Cuarto, pero tenemos que seguir sumando, vamos, ahora nos disparamos 12 puntos del segundo, y bueno, Cravero es el que está segundo en el campeonato, y yo creo que de acá a fin de año va a ser el principal rival que voy a tener. Exactamente, principal rival, teniendo en cuenta que se viene la sexta fecha y que va a ser en Córdoba. Sí, sí, va a ser en el Cabalén, en Córdoba, el 19 de agosto. Tenés que tocar algo en el auto, acomodar algo del freno, sé que también sufriste un choque. Sí, vamos a acomodar, tratar de componer freno, suspensión, el motor es una maravilla lo que va, está todo totalmente nuevo, así que son muy pocas cosas para hacer, pero bastantes detallitos. Así que estamos ya preparados para la próxima fecha. Beto, bueno, como siempre, agradecimiento para toda la gente que de alguna manera te acompaña. Sí, realmente, Raúl Lechicononea, Edgardo Saso, Hernán Sinti, Chispa Fernández, todos los chicos que la verdad que fueron muy mucha gente de Maquena a acompañarme, así que la verdad que para uno es una satisfacción que vaya tanta gente. Así que, bueno, ya Cabalén es más lejos, pero bueno, vamos a ir a un grupo grande que siempre me acompaña. Otra cosa, ¿no? Porque si hay lapicero, vas el viernes, si ocurre algo el viernes y sábado, tenés tiempo de acomodar. Sí, lógicamente, recién el sábado hacemos las pruebas nosotros, pero tenés de las 5 de la tarde en adelante hasta el otro día a la mañana, tiempo para reparar cosas.